... Nuevamente en el aire con este compacto de noticias, 30 minutos con toda la información. Uno de los temas fundamentales a nivel noticia en el día de hoy en la ciudad de Mar del Plata tiene que ver con la masiva movilización. Allí estamos observando imágenes de lo que ocurría en calle de la ciudad de Mar del Plata desde la sede del sindicato de trabajadores municipales hasta la comuna. Esto es la marcha de los trabajadores municipales en apoyo a los docentes. Allí también estuvo presente la orquesta sinfónica que tocó estrofas del himno nacional argentino en las escalinatas del municipio en el día de hoy. Esta movilización de los trabajadores partió temprano desde la sede del gremio en la zona de la calle Misiones, en esta oportunidad, desde la calle Pampa, mejor dicho, perdón, y se dirigieron hacia la comuna. Los empleados municipales que hoy martes realizan retención de tareas en todas las áreas de la comuna, rechazan un decreto del intendente que ordena la quita de una bonificación que los maestros están percibiendo desde el año 1989. Allí un momento, un pasaje de la movilización que fue realmente muy, muy importante en el día de hoy. Hubo todo tipo de elementos para hacerse oír al paso, entonces, de los trabajadores municipales que finalmente llegaron hasta las puertas del municipio del partido de General Pueyrrón con cierta esperanza de tener algún tipo de respuestas en una audiencia que estaba prevista para las 10.30 de esta mañana. Finalmente, esa esperanza se vio quebrada porque no hubo respuesta ni tampoco fueron recibidos por el jefe comunal. Sí lo hizo en esta oportunidad el secretario de Economía y Hacienda de la comuna, pero no hubo una respuesta favorable a los requerimientos de los trabajadores. Antonio Gilardi, titular del Sindicato Municipal de Trabajadores. Esto decía Canal 2. En la audiencia, lo primero que tengo que destacar es que el intendente no estaba presente a pesar de haberla convocado a él. Fuimos recibidos por el secretario de Hacienda, el secretario de Gobierno y sobre los puntos se fueron con evasivas insisten con una paritaria un 7% que no satisface dado los niveles inflacionarios que mañana o pasado van a contestar por la quita de la bonificación a la docente y sobre el otro sin dar ningún tipo de precisión. Entonces, es simplemente perder el tiempo. Los hemos intimado para que mañana como máximo a las 11 recibamos una nota del intendente municipal suscripta por él donde garantice de qué forma se van a llevar adelante los puntos que se están cuestionando. Si de no ser así, si mañana a las 11 no tenemos una respuesta del intendente, no del secretario de Hacienda o del secretario de Gobierno, en reunión de comisión directiva y cuerpo de delegado, tal cual facultó la Asamblea General Extraordinaria, vamos a intensificar las medidas de fuerza. Gilardi, ¿se avanzó en algún sentido? Usted dice que quedaron para mañana en dar alguna respuesta respecto a la quita de la bonificación. No, no quedaron en dar respuesta. Nosotros exigimos una respuesta para mañana antes de las 11 y en la mañana. Si no, en comisión directiva y cuerpo de delegado vamos a intensificar la medida de acción directa. Es todo blabala lo que dicen. No hay nada concreto. ¿Los docentes cobraron con descuento este mes el descuento de la bonificación? Cobran con descuento de la bonificación que se le puso como garantía salarial que desaparece con futuro incremento. Hoy, de 5 o 6 mil pesos que cobraban, cobran 43 pesos en el mes de octubre. Eso lo tienen que reintegrar. Es ilegal bajo todo punto de vista. Un decreto no puede modificar una ley ni una ordenanza. Es lo que hicieron. ¿Fue una reunión tensa? Bastante. Bastante. ¿Fueron tratados de manera cordial por el secretario de Economía? No, no. Lo que pasa es que no hay situación de esta naturaleza. Tenemos 6 mil municipales parados en la puerta. Entonces, se están haciendo reclamos que son debidamente justificados. Cuando de esos reclamos hay sectores que ilegalmente sufrieron una quita de su salario, no puede haber amabilidad demasiado en el trato, cada cual defiende su parte. Pero bueno, nosotros esta discusión hoy la dimos por terminada. Esperamos mañana la nota que les mencionaba. Compañeras, compañeros. Bueno, hoy hemos tenido una reunión y como de costumbre solamente con el secretario de Hacienda y el secretario de Gobierno el intendente estuvo ausente porque tenía una tarea más importante que atender al conjunto de los trabajadores municipales. ¿Saben cuál era esa tarea? No. Ir a inaugurar dos cámaras. No. Muy bien. Muy bien. En concreto, en la reunión sobre los puntos que nosotros presentamos y que se trataron oportunamente en la asamblea no hubo ninguna respuesta concreta. El tema docente y mañana pasado vamos a tener respuesta. Otro de los temas, hoy no hay actividad en los bancos porque es el día del trabajador bancario. Desde el gremio tenemos más detalles. Mañana 6 de noviembre celebramos el día del bancario y como todos los años no va a haber ningún tipo de actividad bancaria ni en Mar del Plata ni en el resto del país tampoco. ¿Cómo están los bancarios en este año? Mirá, como todos los trabajadores hemos quedado retrasados con respecto a la cuestión salarial en función de los altos índices inflacionarios. Fíjate que se está hablando ya de una inflación que rondaría entre el 46, 47 o 50%. Indudablemente como todo el resto de los trabajadores quedamos atrás de esa variable los jubilados totalizaron ya su último aumento un 28% de incremento salarial. Ellos van a quedar un montón de puntos abajo de la inflación y la caída del consumo permanente, la morosidad que se comienza a producir en las entidades financieras porque la gente ya no puede pagar sus tarjetas de crédito. Cuando financie hace los pagos mínimos las tasas de interés superan el 66%, con lo cual es muy compleja la situación, realmente es muy compleja. Hay muchos bancos que sí están haciendo mucho dinero a través de la timba financiera, pero el resentimiento de toda la situación social indudablemente va a impactar en todos los aspectos. El cambio de tema tiene que ver con lo que está pasando en el municipio, sabemos que se ha dado a conocer que habrá medidas de fuerza por parte de los docentes municipales y los municipales en general, ¿qué va a pasar con la CGT? ¿Va a acompañar este pedido? Sí, claro, la estamos acompañando desde el primer día, nosotros estuvimos presentes en el Consejo Liberante cuando funcionó la Comisión de Educación que fue el primer hecho gremial, digamos, en donde entre otras cosas se le ha pedido la interpelación a Moureles y al Secretario de Educación del municipio por parte de esa comisión y de los concejales. Ahí tenemos el problema de la rebaja salarial que le están aplicando los docentes y el reencasillamiento de los empleados del Consejo Liberante, una paralización del poder legislativo de la ciudad, del partido de General Pueyrredón que es extremadamente grave, indudablemente no hay puertas de diálogo y no hay intencionalidad de querer solucionar estos conflictos que tanto le afectan a toda la ciudadanía marplatense. Vamos con otro de los temas, tiene que ver en esta oportunidad con lo captado, lo registrado por una cámara de seguridad de una panadería de la zona de la avenida Constitución y la calle Roldán que graba el preciso momento días atrás en que un automóvil ahí está, ustedes pueden apreciar el desplazamiento del mismo a toda velocidad, impacta contra una moto donde iban dos personas y bueno, los arrastran, uno de ellos muere en el acto y el otro muere posteriormente en el Hospital Internacional General de Agudos de la ciudad de Mar del Plata, fíjense el momento, el conductor del vehículo es aprendido posteriormente cuando intenta refugiarse en una estación de servicio vecina, por el impacto ocurrido mueren Francisco Murcia y Pablo Augusto Pereira, los familiares de las víctimas piden con desesperación la aparición de más imágenes o testigos del hecho que estamos mostrando en este caso, son imágenes que muestran este hecho fatal de tránsito ocurrido en Constitución y Roldán captadas por una cámara de seguridad de una panadería de la zona de la tragedia que ya están en manos de la justicia. De todas formas, los familiares de las dos víctimas piden con desesperación la aparición de más testigos del hecho, se necesitan por favor fotos, testigos, videos de este hecho donde falleció mi hijo, por favor, ayúdenme. Esto escribió en la cuenta de Facebook hace algunas horas Mónica Jenskins, la mamá de Murcia. De acuerdo con la reconstrucción del caso, todo ocurrió en horas de la madrugada del día miércoles 31 de octubre en el cruce de Constitución y Roldán, la motociclita en la que iban Murcia y Pereira bajaba la velocidad al llegar al semáforo cuando la camioneta marca Chevrolet Spin la impactó a toda velocidad desde atrás, dice la información. Hasta el lugar llega la policía para tratar de identificar precisamente al joven que salió corriendo hacia una estación de servicio ubicada en el cruce de Constitución y Carlos Tejedor donde intentó refugiarse. Bueno, en medio de una visible crisis de nervios el hombre se tomó a golpes con los uniformados y hasta quiso robarle el arma reglamentaria a uno de ellos. Finalmente lo redujeron y se supo que era Santiago Aquino cuya madre había llamado momentos antes al 911 para denunciar su violenta salida de la casa en la que juntos vivían. De acuerdo con el testimonio en plena madrugada su hijo había salido corriendo y descalzo de la vivienda acto seguido y sin explicación había subido a la camioneta escapando del lugar dice la información que precede en cierta forma a esta tragedia a este gravísimo hecho de tránsito ocurrido en Constitución y la zona ya indicada de nuestra ciudad allí donde concretamente en la esquina con Roldán mueren Francisco Murcia y Pablo Augusto Pereira. Vamos con otro de los temas tiene que ver con el tratamiento en la comisión de tránsito de la ciudad de Martel Plata de dos pedidos por un lado a tratarse el pedido de aumento en la tarifa de taxis del partido de General Pueyrredón como así también el pliego del transporte tenemos más detalles. Había un pedido que había hecho varios sectores que están los que están con el tema de los taxis las asociaciones de propietarios de taxis habían solicitado un aumento en la tarifa en lo que es la bajada de la bandera y el costo de la ficha ese expediente que estuvo tratamiento en la comisión pasó a un pedido de informes como corresponde cada vez que llega un pedido en este sentido del sector que sea a la subsecretaría de transporte con lo que va a seguir en tratamiento para las próximas reuniones que tengamos y otro de los temas que se abordó es el que tiene que ver con los pliegos que supuestamente van a ser remitidos formalmente al Consejo Deliberante hoy tenemos en nuestro poder una fotocopia de un anteproyecto y una vez que llegue formalmente lo que habíamos planteado desde Acción Marplatense es que se conformará una comisión mixta que se abocara al tema de los pliegos que van a regir el sistema de transporte público de pasajeros desde la fecha de la concesión el año que viene por un plazo estimado de 15 años. ¿Qué es lo que se puede decir de lo que ha llegado a la comisión? Bueno, en principio que los anuncios que se han hecho de que el pliego ya está en poder de los concejales que no es cierto que lo que hay es una fotocopia un anteproyecto que por lo que hemos podido decotejar con el pliego de licitación y que fue que motivó las concesiones en el año 2005 en adelante es prácticamente en un 90% es similar a lo que existía otra de las apreciaciones que podemos hacer es que en este tiempo hemos elaborado algunas iniciativas aprobadas en el Consejo Liberante respecto a modificaciones que tienen que ver a la ordenanza misma a una auditoría social que estábamos planteando que se hiciera desde la Facultad de Ciencias Económicas alguna solicitud que habían hecho otros sectores para incorporar en un futuro estudio de costos a la universidad digamos esos elementos todavía no están incorporados con lo que supuestamente en el pliego que venga veremos de qué manera se ha podido traducir los pedidos nuestros De todas maneras quedó sin cuorum la comisión hoy Sí, sí, sí justamente el tema pasó por la comisión que nosotros proponíamos que se conformara hay sectores que van a ser necesariamente partícipes de lo que tiene que ver con el futuro servicio de transporte público de pasajeros la comisión de transporte en varias oportunidades ha invitado a la universidad a plan estratégico a emitir algún tipo de opinión la comisión conformada iba en ese sentido y hoy como no hubo acuerdo nos quedamos sin cuorum porque uno de los concejales de unidad ciudadana se levantó de la comisión Vamos con otros temas tiene que ver en esta oportunidad con el juicio por la muerte de la jovencita Lucía Pérez los peritos en esta oportunidad coincidieron en destacar que la muerte se habría debido a una asfixia de carácter tóxico y no descartaron en esta oportunidad tampoco lo confirmaron el abuso sexual más detalles los peritos médicos forenses y bioquímicos participaron de un ateneo en la audiencia madre del juicio por la muerte de Lucía Pérez coincidieron en que la causa más probable de la muerte fue la asfixia tóxica y aseguraron que las lesiones existentes podían no ser compatibles con un abuso sexual también descartaron que el cuerpo haya sido lavado por única vez la jornada se desarrolló en la sala de videoconferencias de tribunales los testimonios que se conocieron este lunes sirvieron para determinar cómo falleció la adolescente el testimonio de los peritos favoreció a los tres imputados en el hecho Matías Farías Juan Pablo Ofidani y Alejandro Maciel los jueces Facundo Gómez Urso Aldo Carnevale y Pablo Viñas deberán dilucidar qué ocurrió el 8 de octubre del 2016 cuando se produjo la muerte del adolescente lo cierto es que por parte de los peritos hubo unanimidad respecto a la causa de la muerte la más probable es la asfixia tóxica por consumo de cocaína esto supone que la víctima aspiró cocaína y que esa circunstancia que pudo ser acumulativa y no única derivó en un episodio cardíaco el caso de Lucía Pérez estremeció a Mar del Plata al país e incluso tuvo su notoriedad internacional estado que alcanzó después de la conferencia de prensa la que convocó la fiscal Sánchez cuatro días después del hecho los peritos en el Ateneo no coincidieron en ninguno de los puntos con aquella apresurada descripción de los hechos incluso aseguraron que la muerte sí se había producido por asfixia tóxica conocida también como sobredosis la jornada de este lunes se cerró con la declaración breve de la ginecóloga que atendía a Lucía Pérez otro de los temas del ámbito nacional tiene que ver con un título que en estos momentos se está destacando en los principales portales online y es que el gobierno recibe a la Confederación General del Trabajo y a cámaras empresariales para discutir un pacto antidespidos y un bono salarial serían las dos cuestiones que estarían a cargo entonces del ministro de la producción y trabajo para las próximas horas habría algún tipo de novedades respecto de este bono salarial para fin de año que aparentemente de acuerdo a algunas informaciones de carácter extraoficial sería de manera voluntaria por parte de los empleadores otro de los temas tiene que ver con el anuncio formulado en el día de ayer por el presidente de la República Mauricio Macri es a una nueva modalidad para la adquisición de los medicamentos por parte de la obra de los jubilados de la obra social de los jubilados esto es el PAMI que haría una contratación directa con los laboratorios descartando así todo tipo de intermediación más detalles luego de 20 años el PAMI vuelve a comprar los medicamentos directamente a los laboratorios sin intermediación el PAMI en el año 97 creo había firmado un convenio por el cual no compraba directamente a los laboratorios lo hacía a través de las cámaras las cámaras decidían quienes vendían y nosotros discutíamos el descuento pero el sistema no funcionaba no era lo suficientemente competitivo y transparente y eso agravaba una situación que Jorge heredó en el PAMI de un PAMI débil desequilibrado entonces que terminaba atrasándose en el pago de los medicamentos de las prótesis y eso era un peor servicio para nuestros jubilados gracias al trabajo de Jorge Casinotti y todo su equipo hoy tenemos cada vez más un PAMI sólido fuerte y eso significa un PAMI que puede dar un mejor servicio vamos a cambiar de tema nos vamos en la diaria recorrida por el paseo Aldrey de nuestra ciudad porque vamos a hablar de indumentaria deportiva de calzado deportivo también llegaron las nuevas novedades en este caso para este verano tenemos más detalles ya estamos preparándonos para el Universal Shopping para el Maratón así que esperándolos a todos para ofrecerle las nuevas propuestas de Nike lo que es la línea de running y lo que es de Urbano de Sportwear ¿qué nos podés contar de toda esta colección? y ahora se vienen los colores fuertes colores Fluor así que bueno se empiezan a usar los jorcitos cortos otra vez y bueno y la tecnología que se va renovando temporada contemporánea los modelos años anteriores vienen con más tecnología ¿la moda se renueva? sí, siempre constantemente bueno acá cada tres, cuatro meses ya siempre va cambiando los jorcitos cortos ¿se animan ya? sí, se animan se animan los hombres también ya se animan al rosa de a poquito después bueno las musculosas las remeras siempre con colores fuertes colores rosas en botines por ejemplo en botines después bueno en azul celeste también algo más polémico con rayas algo más innovador hay muchas promociones teniendo en cuenta también como decías el aniversario del paseo Valdre sí, estamos expectativas ya con toda la sorpresa de festejo bueno ya es el tercer año del paseo Valdre así que es un mes lleno de promociones muchas propuestas para los clientes y bueno acá los estamos esperando la invitación es hecha para que todos se puedan acercar están las puertas abiertas para festejar con nosotros el tercer año del paseo Valdre temas se llevó a cabo en el día de ayer en horas de la tarde como viene realizándose desde hace algún tiempo una nueva reunión sobre un punto de encuentro esto ocurría en el Hermitage Hotel el tema tiene que ver en esta oportunidad sobre movilidad urbana una mirada digital la verdad que hace 20 días estuvimos hace muy cercano el de educación un éxito importante vemos que acá también ha habido una mesa previa con toda la sociedad civil con las universidades se ha hablado mucho del plan estratégico que ya tiene 18 años acá y que hay que pasar a la acción concreta con algunas cuestiones aspiramos a tener un buen debate abajo interesante hay muchas personas que tienen muchas ganas de exponer tenemos exponentes internacionales muy importantes como Carlota Pedersen que ha venido del estudio GEL un estudio muy importante que tiene que ver con la urbanización así que somos auspiciosos de poder tratar la movilidad urbana de forma plural de poder debatirla cuál es la mejor posibilidad que tiene Mar del Plata de crecimiento como dice la ONU que va a crecer un 40 o un 50% bueno tenemos que organizarnos hay que pensar a 20, 30, 40 años y digo esto que me parece muy importante atender las cuestiones urgentes pero darse un momento del día para atender las cuestiones importantes la de la planificación a largo plazo hay un espacio importante en la jornada de hoy para la accesibilidad también si han sido invitados y acá están representadas distintas instituciones de Mar del Plata van a estar exponiendo también nos parece importante en cada uno de los encuentros poder tener un espacio para la accesibilidad y mucho más se va a trabajar la movilidad urbana digamos tenemos que planificar el transporte público también tenemos que ver las cuestiones bicicleta o sendas peatonales pero también por supuesto hay que ser inclusivo con todas estas alternativas por ejemplo la ciudad tiene que ser más rápida o tal vez siendo más lenta y cambiando algunos hábitos que tenemos puede ser más accesible bueno este tipo de cosas las vamos a analizar acá y propiciamos un buen ámbito aquí para poder charlar un poco y algunos participantes internacionales presentes en este punto de encuentro dieron a conocer su inquietud de pensar una ciudad para la gente en la ciudad de Mar del Plata y no al servicio del transporte voy a estar presentando la humanización dentro de la cultura de la movilidad y me parece un poco como decía Santiago que Mar del Plata está pasando un momento único donde se abren un montón de oportunidades para establecer una visión que esté más centrada en las personas y quizás que reorganice un poco las prioridades de hacia dónde quiere ir y que todo se ponga un poco a servicio de eso entonces me parece este encuentro es muy interesante al ser tan multidisciplinario también permite como tener muchas opiniones y una mirada fresca sobre la ciudad que nunca está de más ¿Qué patrones deberían aplicarse en una ciudad como Mar del Plata? Centrarse en las personas o sea centrarse en la experiencia de los ciudadanos más que en tratar de ser lo más eficaz o que los colectivos pasen con una determinada frecuencia o no o el precio o no digo me parece que todas esas cosas son herramientas menores que se tienen que poner a servicio de la visión mayor que es que hay que mejorar la calidad de vida de las personas que viven y que transitan por Mar del Plata y darles una experiencia y una percepción de lo que es la movilidad tanto en transporte público como en ciclismo como peatonal que sea atractiva creo que no podemos obligar a nadie a hacer nada siempre los podemos invitar entonces creo que tenemos la responsabilidad todos de invitar a la población a tomar la decisión correcta la más sana la más activa la oportunidad de debatir y discutir un tema concreto que es el tratamiento de la licitación del transporte público en esta ciudad porque generalmente se replican los sistemas de concesionamiento con algunas modificaciones y esto se plantea a 12-15 años es decir 4 mandatos 3-4 mandatos hacia adelante entonces la importancia de incorporar medidas que consideren a la gente que consideren al usuario que consideren la sostenibilidad que consideren al medio ambiente es fundamental que lo consideren tanto el ejecutivo como el legislativo y que la gente esté atenta porque lo va a afectar en lo que sea el transporte y la movilidad de acá al futuro justamente está por tratarse el nuevo pliego de transporte ¿ustedes tienen conocimiento de lo que esto implica? si por supuesto el tratamiento de un pliego de transporte implica la modificación la continuidad y la adecuación a un nuevo sistema regulatorio y tarifario desde el punto de vista de la ciudad pero también representa una oportunidad de incorporar cláusulas de flexibilidad de conocimiento de las necesidades de la gente y que también puedan ser modificables durante el tiempo que no queden fijos durante 12 años vamos con otro de los temas porque a pocos días del cumplirse el primer aniversario de la desaparición del ARA San Juan con 44 tripulantes a bordo esto va a ocurrir el próximo día 15 de noviembre descartan nuevos contactos con la nave no tenemos una hipótesis armada respecto a lo que pasó con ellos lo que sí bueno siempre pedimos del día 1 que se siga con la búsqueda hasta encontrar la totalidad o parte del submarino ahora se va a extender por 20 días más la búsqueda sí ellos se quedan a cumplir los 60 días mínimos operativos y salió que volverían en el mes de febrero pero todavía no es oficial esa información todavía depende de lo que hay de defensa y de armada el ministro Aguad habló de una versión que al submarino habría entrado hidrógeno que eso les quitó el oxígeno después de eso vino la muerte de los tripulantes ¿esta versión la tienen ustedes? eso es culpar indirectamente a los 44 de algo que ellos no están acá para defenderse entonces además del dolor te da mucha bronca que el responsable de la cartera salga a decir algo así o se ampare detrás de un informe que claramente sabíamos que iba a buscar dejarlo a él lo mejor parado posible cuando a él le guste o no le guste es el responsable de lo que pasó con mi hermano y sus 43 compañeros ¿van a hacer algún homenaje algo al cumplirse un año? la armada está preparando un homenaje oficial un acto oficial para el día 15 pero los familiares estamos armando para el día 8 en Ushuaia porque en realidad ellos se los vio realmente en tierra por última vez el 8 de noviembre del 2017 en el puerto de Ushuaia tierra del fuego vamos con otros dos temas en el ámbito zonal como sigue la situación por la cuestión de la metalúrgica Tandil en esta oportunidad están cuestionando la discusión de las indemnizaciones el representante del sindicato de la UOM cuestionó en este caso que en la audiencia Renault se adentrase a la discusión de las indemnizaciones pero desde el gremio por este momento estando en el marco de la conciliación obligatoria y además el mismo delegado del ministerio el doctor Pugliese lo avaló consideramos que era procedente dado que todavía estamos en una mesa de diálogo y la gente quiere la continuidad de la empresa ellos insisten en el cierre la UOM reconoció que la automotriz habla de pagar indemnizaciones de ley que el artículo 254 dice que hay que pagar el 100% de la misma además darían una bonificación y algún beneficio de capacitaciones y compra de vehículos en un precio de salida de fábrica pero no fue ni siquiera considerado por el gremio la etapa de conciliación sigue todavía vigente así las cuestiones sobre este tema allí en Tandel voy a compartir seguidamente la tarea de alumnos del Instituto Pablo Tabelli de la Ciudad de Mar del Plata que han presentado el prototipo de un automóvil eléctrico y piden el apoyo por supuesto de la gente este prototipo va a participar de un concurso es un auto eléctrico como saben es una competencia de YPF que fomenta esto el desarrollo tecnológico en las escuelas técnicas sobre todo para los chicos y así tener más tecnología y poder implementarlo todo lo que nosotros sabemos de la escuela de técnica en algún proyecto como puede ser este o la estufa que pasó también el año pasado ¿lo han probado ya? sí, ya lo hemos probado después les mando unos videos anda muy bien teníamos cambios sobre la marcha también porque somos bastante nuevos en esto y no tenemos tanta experiencia pero yo creo que vamos a andar bien ¿se han cumplido los objetivos propuestos aunque han tenido que armar y desarmar? sí, la verdad que sí fuimos armando y desarmando sobre la marcha y es un el objetivo es ir a andar y que el auto funcione relativamente bien este año nuestro objetivo es participar y después si seguimos compitiendo el año que viene ahí sí ya poder aspirar a mayores puestos Bruno ¿sos uno de los pilotos de este prototipo? sí, soy el segundo piloto él es el primero ¿cómo está funcionando? bien por ahora ahora estamos ultimando los detalles pero bastante bien Bruno ¿qué nos podés contar de este auto? lo estamos haciendo desde más o menos principio de año vamos muy bien con el proyecto es la primera vez que participamos en esta competencia hace años ya que los del colegio querían participar así que vamos bien cumplieron los objetivos podemos decir sí, sí va bien ¿qué es lo que podés contar? ¿qué características tiene? tiene un motor eléctrico y todo lo que hicimos lo hicimos con metal y chapas que estaban para reciclar de bancos y cosas así ¿qué velocidad alcanza? supuestamente puede llegar a 70 kilómetros por hora ustedes lo han probado en lo que es el patio ¿no? de la institución sí, sí hemos por ahí dado alguna vuelta pero no sabemos si llega tanto por ahora ¿cuál es la sensación de manejar un prototipo así? está muy bueno va muy bajito al piso y va muy rápido está muy bueno ¿es lo que todo chico quiere tener? sí, la verdad ya querría tener uno para mí bueno, Marcos características mecánicas de este auto tiene un motor batería de 48 volt y un motor que supuestamente anda a 1500 vueltas después ¿cómo se alimenta? por baterías y es con el fin de hacer autos ecológicos que no consuman combustible ese es el final de este desafío ¿es un auto del futuro? podría ser sí es bastante sustentable y está bueno a nosotros nos unió bastante como equipo y este equipo se formó este año la escuela no tiene experiencia en esto punto final para este compacto de noticias nos vamos para reencontrarnos Dios mediante como siempre luego a partir de la hora 19 con el tercer momento informativo del día gracias nuevamente en nombre de todos y será este entonces nos vamos a ver gracias